Amén. Hoy día estamos continuando con nuestro estudio de la epístola a los romanos. Por favor, me acompañan allá. Vámonos para Romanos capítulo 12. Y gloria al Señor que nos ha dado esta epístola preciosa, hermanos, que estamos estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Dios ha sido bueno, nos está enseñando mucha doctrina, nos está enseñando cómo conocer bien el Evangelio, presentar el Evangelio a nuestras familias, a la gente que no conoce de Dios. Y muy contentos estamos. Hoy día, el título de hoy es la obligación del creyente con todos los hombres. La obligación del creyente, o sea, usted y yo con todos los hombres. Y vamos a estar viendo Romanos capítulo 12, del versículo 14 al 21, si el Señor nos permite. Ok, entonces vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, de ahí mismo están sentaditos, se pueden quedar, pero déjenme leer de una vez, voy a leer del 14 al 21. Comienza así la palabra de Dios, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Si no, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Amante Dios, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Espíritu Santo, nos enseñes y que nos ayudes a trazar la bien, Padre. Tu palabra de verdad, Señor. Que la podamos aplicar a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ese es Romanos 12, comenzando en el versículo 14 al 21. Es bien importante esta porción de la Biblia, hermanos. La Biblia es algo extraordinario, porque ahí tenemos respuesta para todo. Entonces, la obligación de los creyentes con todos los hombres. En este texto, vemos que Pablo discute cómo debemos dirigirnos en la iglesia, con una diferencia. Ya nosotros vimos que en los versículos 9 al 13, trata con nuestra obligación con todos los creyentes. Ya hemos estudiado los diferentes dones espirituales, que cada persona que nace de nuevo, ya tiene por lo menos un don espiritual, si no dos o tres, quizás. Pero, esos dones Dios nos los da para cuando vengamos a la iglesia, para que los usemos para el beneficio del cuerpo de Cristo. O sea, que toda persona que ha nacido de nuevo, que Jesús es el Señor de su vida, ya tiene un don espiritual, pero es para usarlo para la iglesia, para el beneficio de todos los hermanos. Entonces, en esos versículos 9 al 13, vimos la vez pasada, que trata con nuestra obligación que tenemos con los creyentes entre nosotros, con cada uno de nosotros. Y cómo debemos de tratarnos en la iglesia de Jesucristo. Eso es bien importante. Pero aquí en Romanos 14, 12, del versículo 14 al 21, trata con la obligación del creyente con todos los hombres, incluyendo los hombres de afuera, los hombres que no son creyentes, tanto el creyente como el no creyente. Y esto es bien importante, hermanos, hermanas en Cristo. Porque aquí, donde nosotros vamos a reflejar a Cristo, o quizás no lo reflejemos. Aquí estamos envueltos todos nosotros, aquí no se escapa nadie. Escúchenlo, porque aquí el Señor nos habla de una manera preciosa. Entonces, en contexto, como hemos visto en el versículo 1 del capítulo 12, solamente para aquellos, siempre revisando esta parte, me gusta. De la misma manera que nosotros debemos ser fervientes en el Espíritu, como debemos de amar y servir a otros creyentes, lo debemos de hacer con los no creyentes. Entonces, nosotros, todo lo que hagamos, tanto en la iglesia, para servir a nuestro pueblo, a nuestra gente, lo hagamos con ímpetu, con ganas, con deseo, con mucho amor. Lo mismo en la calle. Cuando usted va a trabajar, cuando haga sus negocios, como esté en su hogar, de la manera que usted dirige su hogar, todo eso tiene que ver cómo usted lo haga con ese ferviente espíritu que estuvimos hablando nosotros, que el apóstol Pablo nos enseñó en las clases pasadas. No nos olvidemos de eso. Todo hagámoslo de corazón, al 200%. Todo lo que hagan, dijimos que siempre hágalo como si fuera para el Señor. Primera de Pedro 2.21 dice, O sea, que todo lo que Dios nos manda es para darnos ejemplos. Lo que Él hizo fue para darnos ejemplos para que nosotros hagamos lo mismo. Entonces, como cristianos, ¿cuál es nuestra responsabilidad hacia los no creyentes o con nuestros enemigos? En este contexto, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos da seis cosas, y las pueden anotar. Seis cosas que revelan la obligación del creyente hacia todos los hombres, incluyendo creyentes y no creyentes. Número uno. Debemos ser fielmente al soportar la persecución. Mira lo que dice el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Comienza con esa, de una vez, bendecid. A los que os persiguen. Y esa palabra perseguir quiere decir alguien que te persigue para hacerte daño. O sea, no solamente alguien que te persigue porque te está persiguiendo nada más, porque te quiere seguir y te quiere coger. No, no, no. Es una persona que está buscando. Se levantó por la mañana porque yo le voy a hacer daño. A ese Omar Hernández, yo le quiero hacer daño. A ese Luisito que está ahí, y yo, de alguna manera u otra, me cae pero gordo ese tipo, no lo puedo ver yo. Hermano, ustedes no se dan cuenta, pero hay gente que ustedes ni se imaginan. Y así hay. Tenemos enemigos sin buscarlo. Nosotros. Bueno, pero todo cristiano tiene un enemigo. ¿Cuántos dicen, amigo, eso? No debería ser, ¿verdad? Pero tenemos. Uno quisiera no tenernos. Y aquí vamos a ver en el contexto todo lo que estemos leyendo. Pero esa palabra es eso. Eso no es un accidente. Entonces, que alguien se levanta con ese, no, esa mañana voy a arruinarle la vida a la persona tal. O sea, esa palabra perseguir en el original lo que quiere decir. O sea, perseguir a alguien pero pasarle daño. ¿Ok? Entonces, nuestra reacción natural es maldecirlo. Imagínense, normal, cuando una persona te quiere hacer daño, ah, qué va, este me va a hacer esto, yo le hago eso y tres veces más de una vez. Yo o lo maldigo o le digo cosas malas. Normal, ya esa es nuestra actitud, nuestra carne se levanta y quiere de una vez maldecirlo. O sea, queremos como desearle algo malo y a veces lo hacemos con odio, con rencor, porque nos hicieron daño. Yo no sé cuánto usted ha pasado, pero nosotros sin buscarnos el problema, nos han hecho daño y han abusado de nosotros y a veces emocionalmente. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser hermano? Así es. Desafortunada. A veces no lo está buscando, pero eso sucede. Entonces, pero aquí dice más bien que nosotros tenemos que bendecirlos. Eso viene de una palabra, eulogeo. O sea que tenemos que usar nuestra boca, pronunciarlo con nuestra boca, decir, yo te bendigo, hermano. Bendición para ti, para... O sea, que esa persona que viene y lo persigue y que quiere hacerle daño, usted te bendigo nada más. Gracias, que Dios te bendiga. Dios te guarde y te proteja. Nada más. A nosotros como creyentes nos manda que nosotros, dice ahí, bendecid a los que os persiguen. Dice, bendecid y no maldigáis. O sea que de nuestros labios como creyentes no puede haber maldición. Y la palabra es bien clara en Santiago, no puede salir dos cosas aquí. Maldición y bendición. De la boca del creyente no puede haber dos cosas. De nosotros solamente tiene que haber bendición continua, todo el tiempo, para todo el mundo. Para su enemigo, para que le cae mal, también. Solamente lo bendice. Ok, entonces, Mateo 5, 44, dice esto. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Wow, eso está fuerte. Ok, mire por dónde comienza. Dice, no solamente que lo bendiga, sino que lo ames. ¿Sí, hermano? Exactamente, exacto, exacto, exacto. El hermano lo está diciendo, para los que nos están escuchando en línea, que es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Y sí, vamos a estar hablando un poquito de esto, pero es bien difícil hacerlo para nosotros, más cristianos. Porque imagina, alguien viene, te trató mal, te habló mal, habló mal a tus hijos. Lo que tú quieres es sacarle, pero a la cabeza. ¿Verdad? Entonces, pero hermano, ¿sabe qué? Al creyente nos llama, al nacido de nuevo, a mordernos la lengua. Y decir, bueno, está bien, papá, dame fuerza, Espíritu Santo. Exactamente. Hermano, yo le dije, todos estamos envueltos en esto. Entonces, el Señor Jesús dijo, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, qué fuerte es el Señor Jesús, de verdad. Porque mira, eso es lo que nos demanda el creyente. Hermanos, son cosas difíciles, pero eso es lo que Él demanda de nosotros, del creyente nacido de nuevo. Entonces, lo que el Señor nos manda hacer es algo simple. Como siempre, Pastor. Cuando alguien te llene, resiste esa tentación. Usted, como creyente, tiene que resistirla. Y ahí es donde viene la práctica de verdad. ¿Sabes qué? Espíritu Santo, yo te necesito. Dame la fuerza, porque esta persona, el jefe, mira cómo me trata atrás. Yo trabajo mis 40 horas y a veces le doy horas extras. Y todavía él quiere que yo le dé más horas y no me pagan. Hermano, cosas de esas yo he pasado también. Y todos los pasamos. Todos los pasamos. Pero ¿sabes qué? Solamente usted tiene que ser ejemplo y seguir a Cristo. Su mente tiene que estar en Cristo. No puede estar en el mundo, en la gente, en lo que diga el jefe, en lo que diga el cuñado, el socio. Si no, Señor, yo me muerdo la lengua y está bien. Hasta que poco a poco usted ve, usted va a ver que como Dios lo va moviendo. Usted sea fiel a su palabra. Dios lo va moviendo, hermano. Le estoy contando esto porque eso me pasó. Cuando yo fui, me acuerdo, estaba trabajando en una tienda y así nos hacían trabajar bastantes horas. Y todavía después que ya habíamos trabajado tantas horas, había que poner horas extras a veces y no querían pagar. Y entonces todos se quejaban los muchachos. Pero ¿sabes qué? Este versículo, yo me acuerdo que el Señor me habló ahí. Usted solamente se fiel. Y poco a poco, ese de ser fiel, poco a poco, el Señor permitió que yo sea el manager de la tienda. Porque yo era fiel al trabajo, era fiel al Señor. Yo voy a hacer caso a ti, yo voy a trabajar por ti y yo trabajo es para ti, no para el Señor que está ahí. Yo trabajo es para ti. El Señor poco a poco, poco a poco lo va moviendo. Así que ustedes sigan para adelante. Entonces ya saben que nosotros, todos los cristianos, vamos a recibir persecución aunque no querramos. Mira lo que dice 2 Timoteo 3.12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. O sea, solamente usted porque está viviendo bien en santidad, hay una persona que quiere hacerlo bueno y sabe que de verdad que quiere agradar a Dios en todo lo que usted hace, va a ser perseguido, va a recibir persecución aunque no quiera. Entonces de una vez es bueno que aprendamos esto porque a veces hermanos, hermanas me dicen, Pastor, pero mire, yo estoy tratando de hacerlo posible, lo bueno y la gente me trata así. Tranquilo. Jesús nos dijo que todos nosotros que queramos vivir piadosamente, vamos a recibir persecución. O sea que tú, si Él lo dijo, Él sabe por qué lo dijo. Usted solamente siga para adelante. Una más, Juan 15.20 dice, Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os persiguerán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así es, hermanos. Todo eso es, en otras palabras, usted solamente tiene que regocijarse. Usted tiene que seguir para adelante. No maldiga, no haga nada. No diga usted, Señor, yo bendigo a esta gente y sigo para adelante, mirando, puesto mis ojos en ti. Entonces, cuando usted se ha perseguido, esto es como una aplicación. Y esto es importante que todos nosotros, cada vez que leamos las Escrituras y leamos un versículo, cuando el pastor Mark está enseñando, cuando cualquier pastor de los jóvenes escucha la pérdica de la enseñanza, siempre diga, Señor, ¿cómo yo pongo esa Escritura a mi corazón, a mí, a mi mente, para yo aplicarla a mí? Entonces, como una manera de aplicación. Cada vez que usted se ha perseguido, en obediencia a la palabra, resista la tentación y más bien bendiga a su enemigo. Eso glorifica a Dios. Cuando usted hace eso, usted está glorificando a Dios y Dios se alegra y dice, ¡Wow! Ese es mi hijo. Ese es mi hija. Que no importa lo que le digan, pero él no maldice, sino que él bendice. De sus labios sale bendición. Y Dios se alegra. Así es, hermano. Eso Dios lo hace. ¿Ok? Entonces, punto dos. Debemos practicar la empatía. Miren el versículo 15 lo que dice. Siguiendo ahí. Gozaos con los que se gozan, pero llorar con los que lloran. Y esto pongámosle mucho cuidado. La palabra empatía que le dije yo, al comienzo ahí en punto dos, quiere decir entender, simpatizar, tener compasión, sentir lo que la otra persona siente, meterse en los zapatos de esa persona, en la vida de esa persona, de verdad. y se está sufriendo porque algo le pasó fuerte, tú sabes que tú también tú vas y, de verdad, que lloras con esa persona. Y cuando se alegra, tú te alegras con esa persona. Eso es lo que está hablando aquí. Gozaos con los que se gozan, pero lloras con los que lloran. Porque eso lo vamos a encontrar nosotros mientras estemos en esta tierra. Va a haber un momento de gozo, de alegría, de felicidad, pero un momento de tristeza. Y bien triste, y son fuertes y terribles. Pero sabes que como hermanos en Cristo creyentes, nosotros ahí es donde le damos la mano, lo abrazamos, de verdad. Un amigo que yo le prediqué el evangelio hace como veintitantos años, falleció esta semana. Qué pena porque deja a sus hijas, ¿no? Y wow. Pero yo solamente oraba por ellos, por su familia, porque es duro, duro, duro que se vaya. Una persona de sesenta años. Y sabe qué? Él estaba aquí visitándonos. Nunca sabía, él pensaba, ya se iba a retirar. Yo tenía sesenta y uno. A los sesenta y dos se iba a retirar. Pero él pensando que ya le faltaba poquito, el Señor se lo llevó la semana pasada. Y sabe qué? A veces uno ni sabe, hermano. ¿Sabes qué? Hay que vivir para Cristo hoy. Hoy tenemos que vivir para Cristo. Nosotros disfrutar la vida, trabajar, hacer lo que haya que hacer, pero también vivir una vida balanceada porque no sabemos cuándo nos vamos. Nadie sabe. Él estaba planificando su retiro para hacer tantas cosas. Pero qué va. No hubo tiempo. Se nos fue. Así que, gozados con lo que se gozan, pero lloren con las personas que necesitan ese consuelo, ese amor, esa empatía. Eso es bien importante. Esta palabra gozado, o sea, dice, viene de una palabra, en la original también, que quiere decir estar feliz, pero de verdad, verdaderamente feliz, gozoso, y alegrarse por los logros de otra persona. O sea, wow, qué bueno que te compraste tal casa. Qué bueno que te ganaste esa posición. Qué bueno que te aumentaron, pero de verdad, de verdad, decirle de corazón, porque de verdad, no es que tú le dices, yo quisiera ganarme esa casa, no tú. Esa posición, ese aumento, yo quisiera que fuera para mí, no para ti. Tú me entiendes, porque a veces somos así, normal, el humano es así, pero no, si el hermano lo subieron de posición, gloria a Dios, y hacemos una fiesta y nos gozamos con él. Eso es lo que quiere decir esa palabra en el original. Por eso que me gusta mucho ir al idioma original, porque tiene un sentido diferente, bonito. ¿Ok? Entonces, ya saben, siempre gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Esto de llorar, quiere decir llorar con ellos, tanto en silencio, en momentos suaves, tranquilos, momentos que necesitan, a veces la gente necesita solamente llorar y llorar y llorar, usted tiene que estar ahí solamente, no tiene ni que hablar. Pero también, fuerte, hay gente que gime, y de verdad, que cuando llora, porque pasó algo duro, gritan. ¿Y sabe qué? Grite con ellos. O sea, que no importa, acompáñale en su dolor. Eso es lo que tiene la empatía. Acompáñale en ese dolor, no importa que sea. Y no importa que sea, como me preguntó alguien, hermano, pues tú crees, esta persona que es hindú y me está invitando, mira, que vaya allá, y tuvo un problema fuerte, y me está invitando que vaya. Pero ¿sabe qué? A veces, hermano, tiene que romper y salir de cosas, salir de moldes, y a veces solamente hay que mostrarle ese amor, ese cariño, esa persona, porque está pasando por una necesidad tan fuerte. Esa persona necesita ver el amor de Cristo. No importa de qué religión sea, no importa de qué creencia sea, no importa. Ahora, esa persona va a ver que, wow, este cristiano, el único, el único cristiano que lloró conmigo, el único cristiano de todos que vino y cuando yo me alegré, se alegró conmigo. Hermano, nosotros estamos sin darnos cuenta, testificando de Cristo con nuestra actitud, cómo nos portamos, cómo hacemos las cosas. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en esta sección. ¿Cómo debemos? Acuérdense el título. La obligación del creyente con todos los hombres. No importa que sea cristiano o que no sea cristiano. Con todos. Una vez más, como aplicación, mire esto. ¿Tiene usted empatía por los sufrimientos de otros? ¿O es indiferente? Déjenme decirle. Porque muchas veces somos indiferentes. Ah, sí, hermano, te dicen, oren por mí, y oren por mí, y oren por esto, y oren. Sí, hermano, yo voy a orar por ti. Y nunca oran nada. No tienen tiempo porque están muy ocupados en lo suyo, en su negocio. No, no, hermano, si te dicen, ora por mí, es porque de verdad quieren que oren. Como hoy día, ¿no? Que Carmencita me mandó un texto que el hermano, que viene aquí nuestro siervo, hermano Heriberto, está en el hospital con un dolor de hígado terrible. Y sabe qué, no, inmediatamente, en ese momento yo paré lo que estaba haciendo cuando me hice, y me puse a orar por el hermano. En ese instante, en el trabajo, en la oficina, tuve que parar. Hermano, cuando te digan que oren, oren. En ese instante, oren, paren un ratito y oren, y oren en ese instante. ¿Se entiende? Porque en ese, cuando después lo llamé más tarde, gracias hermano, necesito esa oración, de verdad que la sentí, porque sabes que estoy pasando unos dolores que nunca ni me imaginé. Algo que, una persona joven que está bien, una persona que de repente, unos dolores que lo llevaron al hospital de emergencia. Hermanos, necesitamos nosotros esa oración, y estar con ellos, llorar con los que lloran, y ya sabe, o sea que usted, tu aplicación es, pregúntese usted mismo, yo estoy de verdad sufriendo con los que sufren, o soy indiferente. Y si es indiferente, pida al Señor, perdóname, porque a veces soy indiferente. Porque a veces estoy tan ocupado, estoy en mi negocio, tengo tantas cosas que hacer, tengo la lista tan larga. Hermano, me ha pasado, a todos nos pasa, no crea que usted, hermano, los pastores también tenemos 40 cosas que hacer en un día. Y sabe qué, a veces hay que parar un rato, y bueno, vamos a orar por tal, hermano, por tal necesidad en ese momento, en ese instante. Y es una bendición. Pero entonces dice ahí, vamos al punto 3, practicar la humildad. Esto me gusta, porque aquí hay muchos hermanos humildes, que esto me gusta esta parte, bien preciosa. Versículo 16, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Versículo 16. Y esto tiene que ver con la manera como pensamos. Nos dice que seamos unánimes entre vosotros. El mundo va a saber que nosotros somos cristianos creyentes, nacidos de nuevos discípulos, cuando ve unidad. Dicen, o esos hermanos de la primera iglesia botita de Weston, o se quieren, se aman, viven unidos. Ahí no le falta nada a nadie, porque esos hermanos de verdad que oran los unos por los otros. Hay unidad en todas las áreas. Hermano, el mundo está viendo eso. Sus hijos están viendo eso. ¿Usted cree que hay unidad entre sus hijos? Ellos están mirando que papá y mamá se cogen de la mano cuando hay que orar. Los hijos están observando todo lo que hacemos. Y entonces de una vez aquí, unánimes entre vosotros, no activos, dice. Pero comienza el apóstol Pablo con la unidad entre los hermanos. Jesús mismo lo dijo en Juan 17, 23. Mira lo que dice, palabra de Jesucristo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Preciosa palabra de Jesús. Él andaba en unidad con sus discípulos. Él hacía todo para ellos. Se entregaba para ellos. Los enseñaba, los discipulaba. Mañana, tarde y noche. Todo un amor increíble. Pero eso mismo, él le enseñaba a ellos que hagan lo mismo. Padre, yo contigo soy uno. Yo igual con mis discípulos. Y los discípulos querían que eso lo transfiriéramos nosotros a todos los hermanos aquí hoy día, en el 2020, en Weston. Donde estemos. Es algo para nosotros vivirlo continuamente, diariamente, donde estemos. Entonces Jesús anduvo en unidad con su padre y él quiere que nosotros andemos también. Esa unidad, hermano, es importantísimo. Y ¿sabes qué es importante? En todas las áreas de su vida. En su trabajo, en su hogar, en el colegio, los muchachos. Usted tiene que enseñarle. Usted, como padre, enséñale a los muchachos que anden en grupos unidos. Que no creen esos clics, que a veces tienen un grupito acá, otro. No, no. Papito, pamita, ¿sabes qué? Usted siempre tiene que andar unidos en todo. Y en grupos, pero claro, escojan sus amigos y esto, pero gente sana, gente buena y en unidad. Entonces, pero dice en ese versículo que no seamos altivos. Y esto tiene que ver con la manera de pensar. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque se nos sube la cabeza. ¿Sabes? No seamos altivos, dice. Tiene que ver con la facultad del pensamiento. La persona creída es bien notoria. ¿Usted sabe? El creído es bien notario. La persona creída, hasta la manera que camina nomás. Hasta la manera que camina. Usted lo nota. wow. Hermano, ¿sabe qué? La persona, nos dice ahí Pablo, no sean altivos. La Escritura nos demanda que pensemos humildemente. Que no debemos ser altivos, sino que debemos de nosotros ser, nunca, o sea, nunca pensar que somos más o que sabemos más que los otros. Desafortunadamente, hay mucha gente así, que siempre piensa, o tal persona, que se no sabe nada. O tal persona lo pone a un costado porque no, y no tiene la educación que yo tengo, no tiene el dinero que yo tengo, no tiene la posición que yo tengo. O sea, no lo dicen, pero esa es la actitud que hay. Recuérdense una vez más el título, ¿cuál es nosotros, nuestra obligación como creyentes con todos los hombres? Todos, toditos, donde estemos. Entonces, uno, entre hermanos, cristianos, no debe ver eso, eso debe, tenemos que eliminarlo. Entonces, más bien debemos de ser condescendientes con los demás, y como dice ese versículo, asociándoos con los humildes. Entonces, usted, asóciese con los humildes, porque es como todo. O sea, que a usted se le pega cuando se asocia con los humildes. Si se asocia con un altivo, se le pega también. Y más, exacto. Pero cuando se asocia con gente humilde, con gente de verdad, que tiene compasión, que tiene amor, que tiene piedad, wow, hermano, es diferente. Es más, te contagia esa persona. Así me ha pasado a personas que, wow, yo quiero ser como tal persona, a veces porque me inspira yo a caminar en santidad, a caminar en amor, en piedad, en tener compasión por los hermanos. Esos son los que me inspiran. Entonces, el apóstol Pablo estaba enseñando todo, todo esto. En términos generales, la persona humilde tiene la virtud de conocer sus limitaciones y actúa de acuerdo con ese conocimiento. En otras palabras, conoce bien lo que es y lo que no es capaz de hacer. Ese es el humilde. El humilde sabe. ¿Que sabe quién? ¿Sabe quién no? Tal cosa, no tal. Hay cosas que no sé. Hermano, déjame preguntar y yo te traigo la respuesta después. No creas que se lo sepa. Hay gente que no, que tiene respuesta para todo. Ni te dicen las cosas, ni siquiera te han dicho, se meten en un debate de eso, ¿no? Como que vimos anoche. Interesante. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Piensa que se la saben todas. Y no, tranquilo, aquí nadie se la sabe. Aquí solamente Cristo es el que se la sabe todas. Lo demás, tenemos que nosotros ahí andar en humildad. Entonces, el concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando usted sabe bien quién es Dios y aprende, por eso que nosotros le enseñamos continuamente doctrina a la gente. Y hay personas que a mí dicen, ¿por qué estudia mucha Biblia? Porque si no estudia bien la Biblia, lo que dice el contenido, va a ser muy difícil tener una aplicación correcta para su vida de todos los días. Entonces, cuando usted entiende bien la palabra de Dios, de Génesis, de Apocalipsis, bien, ¿no? Como debe ser todo el contexto histórico, cultural, gramático, completo como debe ser, llega un momento donde, wow, que lo puedo aplicar como es la palabra de Dios. Y no me saca de esto. Ese es el concepto bíblico de la humildad. Se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quién somos nosotros. Y esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho de que Él tiene un propósito para nosotros. La humildad en el cristiano debe impulsarle siempre a vivir en obediencia a Dios y a someterse en su voluntad. En otras palabras, una persona humilde se somete a la palabra de Dios constantemente todo el tiempo. No, no tiene pregunta, no, no, no. De una vez sabe que está bien. Por ejemplo, cuando hacemos consejerías matrimoniales, es uno de los problemas que vemos. Porque, por ejemplo, hablamos de diferentes áreas del matrimonio, hay que trabajar. Pero entonces hay cosas que ella o él me dicen, sí, pastor, todo esto suena bonito, esto está bien, esto está bien. Pero someterme yo a esta persona, someterme yo a este después de todo lo que me ha hecho, yo hacerle caso. Entonces, ¿qué pasa? No, hermana, espérese. O sea, uno, la palabra dice que nosotros tenemos que, en todo tenemos que hacerle caso al Señor, ¿verdad? ¿Ya? Pero ahora esa palabra de sometimiento le tiene un terror hoy en día a la gente. Porque no es un sometimiento de que, ¿sabe qué? Yo voy a hacer con ella todo lo que yo quiero. Eso no dice la Biblia, no, no. Dios a la mujer y al hombre los ve igual, ¿eh? Número uno. Tiene la misma inteligencia, el mismo raciocinio, la misma capacidad para pensar, la misma capacidad para hacer millones de dólares. O sea, los dos, hombre y mujer. Pero, ¿verdad? Entonces, pero Dios tiene una posición, ¿no? Como posición, como acá el pastor Mark, que le dije los otros días, tiene la posición del pastor principal, y tiene cinco pastores que trabajan bajito de él, y después vienen los diáconos que trabajan ahí con, y después los otros hermanos, ¿ve? Y después las secretarias. Entonces, hay un rango que uno seguir, hay un orden. Dios es un Dios de orden, ¿ve? Importantísimo. Pero entonces, nosotros tenemos que eso, saber balancear, balancear nuestra vida. Mira lo que dice Santiago 4, 6, dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Llévense a eso, ese versículo. Que Dios resiste, Él lo resiste, resiste al que es soberbio, pero le da gracia. Ese regalo inmerecido se lo da a los humildes. Gloria a Dios. Cristo fue humillado en la cruz, hermanos, y la cruz es un lugar de humillación, de rendimiento. Una de las evidencias que hemos sido crucificados con Cristo es la demostración de humildad que demostramos cuando vivimos una vida que muestra a Jesús. ¿Ve? Una persona, como una persona, usted se puede dar cuenta que es creyente, nacida de nuevo, que de verdad tenía un encuentro con Jesús, cuando vive así, en obediencia, en humildad, haciéndole caso a todo lo que el Señor diga. Y de verdad, sometido completamente a Él. Entonces, este versículo 16 termina así, no sea sabios en vuestra propia opinión. Escuchen eso. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Quiere decir que no dejen de atraparse por ustedes mismos. O sea, no estén llenos de ustedes mismos. No digan, ¿sabe qué? Esto es lo que yo pienso y así son las cosas y se acabó y nadie me tiene que decir nada porque así es como es. Yo conozco unas cuantas gente, ¿cuántas de ustedes conocen gente? No, no, las cosas son así y nunca te aceptan un consejo. Cuando la Biblia dice que no, que la multitud de consejos, ¿dice qué? Hay sabiduría, ¿verdad? O sea, que mientras más consejos tenga de personas sabias, yo tengo, digamos, tomé una decisión y le digo, hermano, Sandalio, mira, tengo que tomar una decisión. Hermano Luis, tengo que tomar una decisión. Usted, deme su opinión. Hermano Omar, ¿qué usted cree? Porque esta decisión es una decisión fuerte que tengo que tomar. Deme su opinión. ¿Qué usted cree? Y entonces, ¿sabe qué? Cuando empiezo a escuchar a todos mis hermanos, conocedores de la palabra, wow, entre todos, viene, wow, la decisión que quiero tomar. Porque, ¿ve? En la multitud de consejeros, ¿sabe? Viene una buena, sabia sabiduría. Sabio, ¿sabe? Gloria a Dios, hermano. La palabra de Dios es bien clara, bien clara. Entonces, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Nunca, nunca, nunca. Punto cuatro. Debemos practicar la honestidad. Versículo 17 dice, no paguéis a nadie mar por mar. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Ok? Luego, hablaré de vengarse o pagarles a otros por lo que hacen o no hacen. Por ahora, veamos qué quiere decir esto. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. O sea, aquí el creyente debe hacer todo lo imposible. Todo lo que es bueno, todo lo que tenga virtud, todo lo que sea valioso, todo lo que es justo, lo que es bueno, todo lo que es digno con los demás en todas las áreas de nuestras vidas. Eso requiere, eso abarca el hogar una vez más, abarca para los jóvenes, que a veces hay jóvenes que nos escuchan. Gloria a Dios, tenemos jovencita, una jovencita de 12 años, creo que es verdad, de Panamá, que todas las semanas está sentadita ahí, hace su tarea y está sentadita escuchándolo en Zoom, esperando, ¿está ahí? Amén. Usted todos los miércoles está ahí sentadita, hace su tarea temprano porque aquí en el estudio bíblico estás cogiendo notas. Gloria a Dios, mamita, que Dios te bendiga, estamos aquí y te mandamos un saludo desde aquí hasta Panamá. Tenemos personas así, jovencita, 12 añitos, pero ¿sabe qué? Porque ella quiere, ella quiere aprender qué es lo que dice papá, su palabra, qué es lo que dice el Señor. Gloria a Dios, hermano, jovencita, es tremenda bendición, esa niña me inspira cuando está ahí esperando, tempranito, esperando, sentadita. Eso hay que enseñarle a nuestros hijos, que vengan a la iglesia, que se sientan, que escuchan palabras de Dios para ver cómo tomar decisiones sabias, todos nosotros. Entonces, debemos procurar lo bueno delante de todos los hombres, siempre, siempre. En Tito 2, 9 y 10, quiero leer esto, mira lo que Pablo dice, exhorta a los siervos, miren esto, a que se sujeten a sus amos, pónganle cuidado, a todos los otros, los creyentes, ustedes que están trabajando, que trabajan para alguien, exhorta a todos los siervos a que se sujeten a sus amos, que lo agraden en todo, que no sean respondones, que cuando te dice, oye, anda a hacer eso, yo, manda al otro, no, 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 ustedes no respondan, ustedes solamente calladitos, está bien, qué cosa hay que hacer, cuente conmigo. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, dice, para que en todo, y esta es la parte que me gusta, mira lo que dice aquí, para que en todo, adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Usted quiere testificar a un Cristo precioso? Es siendo hermano obediente, haciendo todo, mostrándose fieles, no defraudando, no seando respondones, de esa manera, es como ustedes adornan la doctrina de Cristo. Yo se lo dije, que el Señor, cuando ustedes hacen eso, el Señor, te bendice, te abre más, pero está muy buena, porque aquí, recuerden el título, miren el contexto, lo que estamos leyendo, el título, ¿cuál es? La obligación del creyente con todos los hombres, número uno, ok, eso siempre que estudiemos algo, miren el contexto, y ahora, seguimos por ahí, pero excelente, vamos a, para no salir, voy a terminar esta parte, y luego, vamos a las preguntas y respuestas, que vamos a tener, en un ratito, pero dice, así es como nosotros adornamos, y mira, me gusta, esa palabra adornar, viene de, también una palabra cosmeo, es de donde viene esa palabra cosmético, las mujeres lo entienden perfectamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se adorna, se pinta, las cejas, esto de aquí, el maquillaje, gloria a Dios, ¿verdad? En otras palabras, todo, para que se vienen preciosas y bonitas, ¿verdad? Así mismo, así mismo, así mismo, ¿ven? Entonces, van a ver, pero entonces, él dice, para que adornen la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿ustedes quieren adornar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? Es con ese comportamiento, con esa manera de vivir, con esa manera de no hablar mal, sino que, de apoyar en todo, no ser respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, como dice ese versículo. Punto 5, debemos vivir pacíficamente, mira el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, una vez más, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, y eso responde un poquito lo que la hermana me está preguntando, pero puede ser con el pesado, con este que es refunfuñón, con este que habla malas palabras, con este que es buena gente, que dice ahí, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, no importa quien sea, hermano, es fácil, no es fácil, no le estoy diciendo que esto es fácil, esto es difícil, porque a veces hay gente mala, hay gente mala, mala y mala, pero, Pablo está apelando, al centro de nuestra fuerza, si es posible, comienza él en ese versículo, que donde viene la palabra dunatos, poder, aquí el Espíritu Santo te llama, que pongas cada onza de tu energía, y fuerza, en él, que te dé, esa llama, ese fuego, para yo poder, lograr esto, porque es muy difícil, cada onza que tenemos, tenemos ese poder, del Espíritu Santo, ok, buena pregunta también, lo vamos a ver después, mantenga esa pregunta, excelente pregunta, porque ahorita vamos a verla, voy a terminar esto, y después seguimos con la pregunta, mantenga esa pregunta, que es tan buenísimo, pero que, sino que quiero expandir, las preguntas un poquito más, pero déjame terminar rápido, entonces, primero, estar en paz con los hombres, o sea, que sea un pacificador, no una persona, que trae problemas, o que haga, diferente tipo de desajustes, el creyente, no debe ser peleón, o traer discordia, chisme, ningún tipo de argumento, que cause división, o sea, el creyente, nacido de nuevo, cristiano, nosotros, estamos llamados a que, tenemos que buscar la paz, nosotros, aunque venga este tipo, porque nos ha pasado, que vienen con 40 cosas, y mal, y gente que nos han tratado mal, y nos han querido estafar, y nos han estafado, pero, ¿sabes qué? Yo tengo que seguir, a Cristo, y actuar como Cristo, y hablar como Él, y todo, hermano, yo les dije que esto no es fácil, les dije que no es fácil, pero, ¿sabes qué? Eso es lo que Dios nos demanda, no te voy a decir que todas las veces te van a salir, porque quizás nueve veces te callaste la boca, ok, pero la décima, le metiste una trompada, y se nos salió, ¿tú me entiendes? Porque hermano, pasa, y la carne se sube, no es que, no, no, la carne se nos sube, se nos sube, se nos sube, se nos sube, no podemos decir que no, porque es algo que tenemos que ir luchando, hasta que ya nuestro cuerpo sea glorificado, y nuestra mente, y nuestra alma completa, mientras tanto, esa carnita está ahí, ahí está, ¿no? hay que hacer un barbecue con esa carne, pero entonces, así hermano, entonces, terminando, y después seguimos con eso, pero terminando, punto seis, nunca practique la venganza, y aquí vienen muchas respuestas, de lo que estamos hablando, vamos a leer de una vez, versículo 17a, y paso al 19, hasta el 21, dice así, no paguéis a nadie mal por mal, versículo 17a, de una vez, anote eso, no paguéis a nadie, nadie quiere decir, en el original, nadie, ok, no paguéis a nadie mal por mal, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, a la ira de Dios, deje que Dios haga esto, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego, amontonarás sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, sino, vence con el bien, el mal, eso responde mucho, nosotros hermanos, tenemos que bendecir, tenemos que actuar bien, nosotros no nos podemos vengar, la venganza le pertenece a papá, cuando alguien te hace daño, deja que papá se encargue, cuando alguien viene a hacer cualquier cosa, y te abusan a ti, a tus hijos, a tu familia, lo que sea, papá, tú te encargas, yo solamente soy obediente a tu palabra, usted, él dice ahí, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, gracias papito, porque así es, así que si tu enemigo tuviera hambre, usted solamente tiene hambre, te hizo daño el tipo, tiene hambre, tráigale ahí un Burger King, tranquilo, dele de comer, tranquilo, no se preocupe, dale, está bien, dele, no le eches nada, por supuesto, porque hay gente que dice, te voy a ir a un Burger King, pero le meten una cosita, y no, no, tampoco así, no, pero, dele de comer, dice, si tuviera sed, dale de beber, haciendo esto, mira lo que dice, asco de fuego, amontonarás sobre su cabeza, que cosas son ascoas de fuego, carbón encendido hermano, o sea que lo que, eso es lo que está pasando, carbón encendido, es lo que le vas a, en su cabeza, eso es lo que le va a pasar, pero mira, es increíble hermano, usted por eso, usted y yo, nosotros tenemos que solamente, seguir a papá, ser como cristiano, seguir creciendo en gracia y conocimiento, de nuestro Señor Jesucristo, y dejar que Dios se encargue de los demás, hermano, y esto yo le estoy contando, pero no porque, yo le digo una vez más, no porque me lo han contado, porque hemos visto, hemos tenido nosotros, hemos tenido, yo le voy a contar un testimonio pequeño, estábamos, como manager de una propiedad, y una persona que practicaba la santería, nos hizo la vida imposible, y un día yo voy a cobrarle, y nos tenía engañando, no, que mañana, que pasado, que esto y que lo otro, pero no solamente era eso, sino que hacían sesiones de santería, ahí en la propiedad, y unas sesiones fuertes, terribles, entonces, yo le decía, wow, pero esta persona, aparte que no quiere pagar, están haciendo negocios aquí, están ganando buen dinero, porque esos trabajos que hacían, ganan buen dinero, y sabe qué, y esas personas nos querían hacer daños, y estaban hasta haciendo cosas en contra de nosotros, y nosotros ni sabíamos, pero para que usted vea, a veces usted se va a encontrar con personas que le quieren hacer daño, personas que te quieren traer cosas malas a tu vida, pero gloria a Dios, que tenemos un Dios que es más poderoso que todo, cualquier cosa, que cualquier demonio, que cualquier legión es de demonios, que Dios te protege, Dios protege a sus hijos, Dios no lo desampara nunca a usted, ni a mí, porque Dios siempre nos da la victoria, si vamos a pasar por momentos difíciles, momentos dificultosos, y tenemos que orar, y orar, y gemir, pero tenemos un Dios que de él, la venganza es de él, no es de nosotros, usted solamente póngase en sus manos, y decir, Señor papá, yo te doy todo, y lo pongo en tus manos, y tú te encargas, llegó un día donde, el Señor se encargó, y la sacó, desapareció, se esfumó completo, y Dios se encargó de todo, la sacó en el momento que tenía que sacar, porque ese es el Dios que tenemos, pero a veces hay que ver, a veces hay que experimentar, a veces tu fe tiene que ser probada como por fuego, dice la Biblia, nuestra fe va a ser probada como por fuego, y a veces son peleas duras, no todas las peleas son fáciles, hay peleas que son duras, así que llévense eso, y termino diciendo, que para que usted cumpla con su obligación como cristiano, con todos los hombres, creyentes o no creyentes, este es para nosotros, primero, número uno, los que nos están ahí visitando en Zoom y en YouTube, primero, tiene que venir a los pies de Jesús, tiene que arrepentirse de sus pecados, y decir Señor, perdón, porque he pecado, de verdad, y sabes que necesito perdón para mis pecados, necesito redención, necesito que me cambies, que me transformes, por tal razón, reconozca a Jesús que vino, vivió, murió, resucitó, dio su vida completa por ti, y entonces tú tienes que aceptar ese sacrificio que le hizo en la cruz del Calvario, y hacerlo el Señor y el Salvador de tu vida, para que todo esto tú puedas ponerlo en tu corazón, ponerlo en la práctica, y puedas tú ahora, bueno, caminar como un creyente más, y dejar que el Espíritu Santo trabaje contigo, y puedas ir adelante, adelante, el creyente, hermano, ahora, aquel creyente, le será fácil responder a este mundo caído, como Dios manda, solamente con la ayuda del Espíritu Santo, por eso que nosotros necesitamos tener al Espíritu Santo, es muy difícil lo que le estoy diciendo, cuando una persona te ha herido, cuando una persona te ha hecho cosas, te ha hecho trampa, y te ha quitado, y te ha robado, es muy difícil perdonar, no es fácil, por eso que necesitamos al Espíritu de Dios, por eso que necesitamos al Espíritu Santo, yo necesito al Espíritu de Dios, que tú toques esta área de mi vida, padre, perdona, porque yo no he perdonado por tal cosa, mi padre me hizo esto, mi tío me hizo esto, el cuñado me hizo esto, hay personas que no han, un testimonio de una hermana, que su hermano, lo abusó sexualmente, y nunca habló nada, hasta los 50 años de edad, y tenía esa amargura, hasta que vino aquí, llorando, a confesar eso, y wow, dice, hermana, yo no puedo creer, llorando, llorando, y me di cuenta, pero hasta que no soltó eso, porque ya era creyente, hasta que no soltó eso, el Espíritu Santo no podía trabajar con eso, con esa hermana, porque está ahí metido, el pecado no deja, hermano, el pecado que uno está ahí guardando, y lo está guardando, no deja que uno camine al frente, no deja que uno sea liberado, no deja que el Espíritu Santo trabaje, les dije, no es fácil, pero con Cristo, todos lo podemos, en Cristo, todos se pueden, así que, gloria a Dios, para los que están en Zoom, y los que están allá en YouTube, que van a estar visitándonos después, bueno, que el Señor me los bendiga, ya saben que tenemos en nuestras plataformas, todas ahí, para que ustedes nos manden, saludos, peticiones, y que el Señor me los siga bendiciendo a todos, y cada uno de ustedes. y cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes, también nos manden en nadie, y cada uno de ustedes,